1 Oh, ya lo he visto Míralo allí, míralo allí ¡Te lo dije que había uno! Se está tirando el... Guacha, échate para atrás que tiene granada Está ahí, está ahí Guau, lo explotaste, rey ¿Dónde está el otro? ¿Corrió para acá abajo? Sí, mira todas las cosas aquí Sí, voy para allá ahora Yo creo que se murió ese cabrón Sí, sí, esas son todas las cosas, mirarlas aquí Con esta... con esa bala Lachi, le tiré con los tres porque a lo que cargo uno Me va a matar y el cabrón me estaba tirando con Lachi Ahí está el rato, ahí está Sí Mi nieta que pasó aquí, espérate Aquí hay vida también Tú tienes las tres ya Sí, las tres de estos... No, las tres vidas no Uy, no Esos son por ahí hay un pájaro Eso es verde ¿Qué es la mezcla para acá? No había aquí Coño, yo vi un desto azul... Ah mirá la esquila verde, está bien Yo la cambio ahora Escopeta... A mí me gusta la escopeta se puso de noche rey la tormenta yo creo que viene por ahí eso es un malo papo es un salen rápido volando por igual y me sale amarillo para que había alguien o las cajas con esa coma, esto sube donde este ya loco abre la caja de esta amarillo hay que ver la tormenta, es chinita con las balas no yo lo que quiero es coger esta esto es toda la puta tu tienes un monton que no puedes coger ha hecho si, ya lo vamos no rey ya mira allí reventaron a uno rey ya tenemos que entrar rápida otra vez esta es la puerta siguen los chicos oigan no 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 para allá acá su cuerpo para la derecha por derecha y aquí ahí es la puerta aquí es la puerta uno está tirando rey y aquí otro cabrón tirándolo no sigues por esta, sigues por esta esta aquí está bien ya Se murió rey, lo mataste Lo mataste y tú cabrón Tiene el lanzador de esos Miren azul Tú lo tienes a su colo A mí no me caben más balas Ahora tú haces un Si se pudiera mirar por estos miniculares Qué cosa cabrón Qué manaculares Unos miniculares bien grandes que había allí Ninguno, ninguno tenía ¿Se murió? Sí, yo quise eso donde está el que ver Y es detrás de uno Joderío No me caben más balas ni un carajo Ya no tenemos suficiente Vamos a subir por la montaña Mira por allá va uno Por allá, por allá lo vi por allá Si tienen que estar para allá porque acá no hay nadie Ya lo miró un chango violeta ¿Me están tirando? Me ha hecho más de chango Estoy oído detrás de ti Yo te lo dije que había visto a alguien Oh, míralo allí Cabrón Se metió para dentro de la casa Rey Cuidado con ese cabrón Que estoy aquí metido en la casita Vamos a cogerle escopeta Para darle dos escopetas a ese cabrón No, vámonos por acá, vente Vente, vente, vámonos por acá Otro está No, no, vente Él va a salir por acá este cabrón Él está ahí adentro Quedan, diablo, quedan Quedan este Quedan Dos, cuatro, seis Hay uno solo Hay uno que está solo Matamos dos Sí, hay uno que está solo Y dos grupos más Y dos grupos más Están tirando Ya que se maten ellos Vente, vamos para acá arriba No, diablo, ya tú subiste Por ahí para arriba Porque tengo el punto Debe estar en el puerto Quedan esta gente Vente por carajo Vente, sube, corre Antes venga la tormenta Voy, 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 voy Ahora quedan este Seis Ahora sí quedan Este, dos grupos más Dos grupos Están ahí tirándose Ya que se maten ellos Por lo menos Por lo menos Cuando quede esto Ahí me reventaron A uno Ahora quedan Este, cuatro Ah, diablo Si esta tormenta Viene para acá Sí, diablo Quedan seis Vamos a repagarnos Por acá Están ahí, no, no Está ahí, no, no A ver si lo cojo por acá Se fue, se murió Ajá Quiere el escar, cabrón Quiere el escar No, yo cogí uno ya No te dejo de que te coja Ya lo vi, ya lo vi Hay un cabrón tirando Te lo dije, cabrón Que yo no vamos a atar Yo no ganamos Me cagó en la madre Ah, free Te lo dije Que no gane ahorita Lo gane ahora Eso era porque estaba para mí